Estamos trabajando en lo que son los accesos. ¿Eso ya todas las traves ya las tienen, secretario? Se están fabricando ahorita, faltan todavía, es más, nos faltan todavía que nos faltan 11 toneladas. De 476 toneladas que faltaban, ya solamente faltan 11 toneladas que llegarán en el transcurso de la semana. Pero eso no nos impide seguir trabajando con el ritmo que debemos tener para que la hora se concluya. ¿Para cuándo estarían colocadas ya todas las traves, secretario? ¿Está bien, ustedes? Nosotros pensamos que en su totalidad el puente estarán a mediados del mes de junio. Las traves ya colocadas. ¿Y concluidas? A finales de junio, principios de junio. ¿El avance que reportan hasta ahora? 80%. 80% en su totalidad. ¿El acero sigue fluyendo? Ya no han tenido problema. Sí, les digo que nada más falta. Sí, no hay problema. Ahorita se están surtiendo y falta solamente 11 toneladas de las 476 que faltaban.